Empezó con una flor que yo recogí del suelo Para ponerla en su pelo y nos reímos los dos Empezó con una flor, con una flor para su piel Una flor que desde el suelo subió a ganar el amor Después nos fuimos caminando Y así nos fuimos conociendo Sentí que me había enamorado Sentí mi primer sentimiento Empezó con una flor y luego fuimos amantes A escondidas y anhelantes nos entregamos los dos Empezó con una flor y luego un cuarto en pelumbras Un cuarto que fue la tumba de un punto enterramos la flor Después no volvimos a vernos Y yo que seguía enamorado Volví por el viejo sendero Por ver si me había olvidado Había otro y otra flor que recogía del suelo Para ponerla en su pelo y se reían los dos Había otra flor, otra flor para su pelo Otra flor que desde el suelo subió a ganar mi dolor Después se fue encarnando Y yo me quedé sin aliento Según ti en mis ojos el llanto Tal vez que se iban riendo Todo empezó con la flor que recogí del suelo Para ponerla en su pelo y nos reímos los dos Todo empezó con la flor que siempre está en mi memoria Porque es parte de la historia de aquel Mi primer amor Las dos Especiales Gracias.